Bueno, yo creo que el primer tema que se nos propone es si el 2010 es el año del fin de la crisis o no, o si va a ser mejor o peor que en 2009. Seguramente no hay pregunta más difícil para responder y yo, francamente, tampoco me atrevo a decir muchas cosas. Pero lo que sí que me parece, o al menos donde puedo colaborar en el debate, es explicaros cómo lo vemos desde las líneas aéreas, que al final es un sector que influye en muchos otros y que es un poco un termómetro de cómo está el mundo. Yo creo que si nos remitimos al origen de la palabra crisis, en el sentido de cambio, la pregunta de si las cosas van a cambiar o están cambiando mucho en el 2010 respecto al 2009, la respuesta es no. Y por tanto, desde mi perspectiva, la crisis no va a continuar en el sentido de que no van a cambiar las cosas a peor, pero tampoco a mejor. Oye, ¿entonces tú qué prevés? Que el 2011, ya sé que esta es una pregunta que no ha sido para nada, pero bueno, que el 2011 esto se arregla. Mira, nosotros tenemos la perspectiva, yo casi me atrevo a decir, la certeza de que las cosas irán mejor, necesariamente, pero lo que no tenemos es visibilidad sobre cuándo. Y como te digo, para ser prudentes y para ser realistas, tenemos que planificar el 2010 igual de malo que el 2009 y esperamos que el 2011 las cosas empiecen a recuperar. Y hoy esta mañana, Strauss-Kahn ha dicho que ya el tercer trimestre del 2010 ya salimos. ¿Quién ha dicho esto? Strauss-Kahn. Pero bueno, esta mañana, igual ayer por la tarde pensaba que no. Pero bueno, me he levantado y he visto en estas líneas de noticias por abajo, el tercer trimestre, yo sí que afina este hombre, qué bien, ¿no? Que nos diga el día y la hora para estar ahí trabajando, ¿no? Sí, bueno, yo creo que como dice él, son preguntas tan etéreas como que no tienen una respuesta también tan aleatoria como las de Strauss-Kahn. Claro, pero al final, en la práctica, si tú eres un empresario, y dices, bueno, gracias por las ideas, pero ¿qué hago? Entonces, yo, si me atrevo a dar un pequeño consejo, es planifique el 2010 igual de malo que el 2009. No planee sus gastos y sus inversiones y su estructura pensando que en el 2010 las cosas van a mejorar de forma sustancial porque no hay ninguna evidencia. Claro, saldremos de la crisis, pero ¿cómo? O sea, ¿quién es el que saldrá, no? El problema es quién será el que tire, porque claro, la crisis no se sale, es decir, ¿qué sector será el que arranque? ¿Cuál es el caballo de tiro? Esa es la pregunta. Aquí hay una cosa que, esta es la pregunta más formulada, ¿no? ¿Cuándo saldremos de la crisis? Esta es la más común, yo supongo que en diferentes ámbitos a todos los han ido realizando, ¿no? Es lo que todo el mundo te pregunta. Entonces, yo creo que sí, somos un poquito sinceros, en realidad, detrás de la pregunta, ¿cuándo saldremos de la crisis? Mucha gente lo que te está preguntando de extranjes es, oye, ¿cuándo volveremos a estar como hace un par de añitos que todo iba muy bien? Es decir, la gente al final lo que quiere saber es, oye, ¿cuándo volverá a estar bien? Entonces, yo creo que cuando esa es la pregunta, la respuesta sincera debe ser, nunca. Nunca o dentro de tantos años que ya ni te lo plantees. Es decir, yo creo que la situación que se vivió volverá, pero volverá ya dentro de varias décadas, porque son momentos del final de una euforia y de una expansión, bueno, una burbuja impresionante que se viven, pero al cabo de mucho tiempo. Entonces, claro, ¿final de la crisis qué significa? ¿Que volvemos a crecer? Pues claro, los números tienen mucho truco. Si tú bajas un 40%, ¿eh? De 100 bajas a 60, ¿eh? Y de 60 subes a 80, tú puedes decir ya prácticamente que estás subiendo, pues un 30 y pico por ciento, pero todavía estás muy por debajo de cómo estabas anteriormente, ¿vale? ¿Significa que, por lo menos, las empresas no cierran? ¿Significa que se vuelve a crear empleo? Entonces, claro, son muchas preguntas. ¿Significa que la banca... ¿Qué te hago otra pregunta? Sí, otra cosa. ¿Significa que los bancos vuelven a abrir sus créditos? Iba a decir eso. Perdóname. Iba a decir, ¿significa que los bancos vuelven a dar crédito? No lo he dicho. No, no, ya lo has dicho y yo lo repito. Va por delante, va por delante este hombre. Bueno, entonces, yo, si os parece, yo creo que la respuesta que más, o de todas estas preguntas, la que más interesa es cuándo se vuelve a crear empleo o no se destruye empleo. Porque, mira, al final, la crisis, el que se crezca más, se crezca menos, ¿por qué hay que seguir creciendo? Creo que también, Fernan, sobre esto habíamos hablado, ¿por qué siempre hay que crecer? Pero, por lo menos, que la gente tenga trabajo y la gente tenga unos ingresos. Porque esto, yo creo que es la mínima dignidad que una persona puede tener. Porque, al final, el subsidio no deja de ser algo, primero, temporal y, luego, desde un punto de vista de autoestima humana, creo que te están ayudando, ¿no? Y nadie, nadie, es indeseable en el fondo. Yo, es un tema poco alejado, pero suelo apuntarlo. Es curioso esto del crecimiento y el trabajo, porque ahora, tener trabajo no te aseguran la renta suficiente y el crecimiento tampoco asegura el crecimiento del trabajo, que es una situación bastante paradójica comparada con los 30 gloriosos, con los años 60, 70. Es decir, el crecimiento, que se crezca económicamente, tampoco significa que haya más empleo y que tengas empleo tampoco significa que puedas pagar todo lo que tienes necesitas para una vida más o menos digna. Lo que pasa es que aquí entramos en un punto en el cual, después de hacer la predicción y ponernos tristes tres minutos, en un minuto cuatro lo que hay que pensar es cómo lo cambiamos esto, ¿no?